bueno chicos antes de empezar con este tutorial os quería decir que te va a servir para todas las versiones de tu celular xiaomi 14 ok dicho esto chavales empecemos bueno chavales para poder entrar y salir del modo fast boot vale primero para poder entrar os voy a enseñar sería básicamente presionar el botón de apagado junto con el botón de volumen hacia abajo vale presionamos los dos no los soltamos va a entrar en modo fast boot cuando entre los sueltas rápidamente vale mantenemos presionado todavía mira soltamos los dos botones y ahí estamos en modo fast boot quizás hayas entrado aquí sin querer vale ahora para salir de este modo es muy sencillo vas a presionar el mismo botón de apagado con el botón de volumen hacia abajo los vas a presionar y los vas a mantener presionado hasta que desaparezca la pantalla fast boot cuando desaparece soltamos los dos botones rápidamente de acuerdo y el celular ya va a reiniciar saliendo del modo fast boot y nada chicos si te ayudé con este vídeo no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo